Que corta se me ha hecho la noche Contigo hoy Yo quisiera haberla provocado Sin ti Tengo que acostumbrar Y no pasarlo mal porque Se me hacen las noches tan cortas Cuando estoy contigo Me paso la noche viéndote dormir No he podido dormir Teniéndote a mi lado Que corta se me ha hecho 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 Comprender que todo cuesta algo Tengo que trabajar Para poder comprar un hogar Para poder Tú y yo estaré Nuestro amor Hasta que dure Y ojalá Y siempre Siempre Porque tú Tú Tienes la quietud El renuncio El renuncio De hoy Y la inmensidad Y la inmensidad Que corta se me ha hecho Que corta se me ha hecho Contigo Contigo Mi vida Me tengo que acostumbrar Me tengo que acostumbrar Lo que necesitar Todo el día Teoo Que corta se me ha hecho Lo que necesito Le renuncio Teoo 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 Que corta se me ha hecho Tienes la fiesta Teoo 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 Teo Teoo Gracias por ver el video.